¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dwayne y aquí acompañado por Kevin Alexis en el Bajo Quinto y vamos a tocarles un huapango bien bonito que se llama Camino Real de Colima. Camino Real de Colima Camino Real de Colima Camino Real de Colima Camino Real de Colima 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 Real Gracias por ver el video.